El reto Momo, y están alertando de este peligroso reto que aparece en videos infantiles. ¡Qué miedo! Esto está fuerte. Este reto ya se había hecho viral el año pasado en la aplicación de mensajería WhatsApp, pero ahora es peligroso para los menores de edad, así que hay que tener mucho cuidado. Denuncian que el personaje, que es en realidad de una escultura llamada Mother Bird, de la artista japonesa Keisuke Aizawa, invita a los niños a autolesionarse, a hacer daño a sus hermanos o hasta quitarse la vida. Una mujer identificada como Tina Marie, residente en Tampa, colgó en su perfil de Facebook el susto que pasó con su hijo mientras éste veía videos en YouTube. Empecé a ver a mi hijo encerrándose en su cuarto y diciéndome, ¡Shh, mami! Cuando los sacaba, comencé a oír a mi hijo hablar con alguien mientras veía YouTube Kids. Pero mamá buscó y encontró el video de los huevos sorpresa, donde Momo le decía a mi hijo que se quedara en el cuarto y no le dijera nada a mamá ni a papá, solo ¡Shh! y que amarrara los cables a su cuello para que pusiera los ojos brotados como ella. ¡Ah, imagínate eso! ¿Cómo les parece? No puedo explicar el terror que sentí y lo mucho que le rezo a Dios por los ángeles que cuiden a mi hijo, ha dicho esta señora. ¿Sabes cuál es la cosa, Javi? Que a veces, como comentábamos ayer, estos videos están disfrazados. Comienza algo y tú crees que estás viendo algo o ves el título de algo. Cuando después lo que puede pasar es que comienzan ese tipo de videos. Pero hay que estar tan pendiente todo el tiempo de que están mirando. Hay que monitorear, sobre todo cuando son niños pequeños, ¿verdad? Ya cuando son un poquito más grandes, igual hay que monitorear, pero a lo mejor no con tanto ahínco, ¿no? Ayer estaba corriendo también otro caso en las redes de una mamá que fue a ver, tiene dos niños y fue a ver el niñito y encontró a uno poniéndole la sábana, el más pequeño, en la cabeza. Y al parecer prácticamente era, cuando se dio cuenta, estaba siguiendo la instrucción del video que asfixiaran a su hermanito. O sea, que hay que estar muy pendiente, de verdad. Qué horrible. Y hay que estar muy enfermo para uno hacer ese tipo de videos para los niños. Totalmente. Bueno, alerta, alerta. Si usted es papá o mamá, y sobre todo de niños que tienen esta edad de los 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Que se ponen a buscar la curiosidad. Empiezan a pasar de video en video y uno no sabe ni dónde van a llegar. Y es que a veces es un reto, por ejemplo, ayer yo con mi hijo mismo estaba haciendo un estiramiento y yo le dije, ¿qué tú estás haciendo? Y me dice, no, porque esto es un reto que dicen que uno haga. Y yo le digo, no te pongas a hacer cosas que... Un reto para mí es... Sí, de estirarse y que supuestamente, pero prácticamente te puede dar un... Te mandan después que te estiras como que a respirar. ¡Oh! A respirar fuerte. Y yo digo, no, usted tuvo que llamarle la atención, pero le dije, tú no puedes repetir todo lo que uno vea por ahí, porque es muy peligroso. Eso es serio. Pero hay que estar encima de ellos. Monitorear, señores, a los muchachos. Ahí está la atención.